Buenas tardes, estamos en vivo desde un punto del Cantón Milagro, donde hace pocos instantes se ha suscitado un hecho delictivo. Estamos llegando recién a este lugar, donde se ha congregado ya un fuerte contingente de la Policía Nacional para empezar las averiguaciones y conocer los datos sobre este hecho violento que se suscita a esta hora de la tarde en el Cantón Milagro, provincia del Guaya. Se habla extraoficialmente que sería un ataque armado. No hay mayores detalles. Estamos o llegamos hace pocos instantes a este punto de la ciudad, donde hace juntados minutos la Policía Nacional recibe una alerta ante un hecho delictivo, un hecho delincuencial que al parecer habría o dejaría a una persona afectada. Aquí se ha congregado, vemos un fuerte contingente de la Policía Nacional. También se encuentra personal motorizado, personal del eje preventivo y personal del eje investigativo intentando conocer, establecer las causas, las motivaciones de un hecho armado que se ha suscitado, reiteramos, hace pocos instantes aquí en el Cantón Milagro, provincia del Guaya, donde al parecer se habría suscitado este precance, este hecho delictivo, hecho delincuencial que ha provocado pánico, preocupación, consternación en la comunidad milagreña. Cuando transcurrían escasos minutos de haberse hecho pública la situación, nosotros llegamos hasta el río Milagro donde íbamos a hacer precisamente un informe para darles a conocer cuál es la situación, cuáles son las medidas que las autoridades del Cantón Milagro han impartido. Sin embargo, a escasos metros de nuestra posición divisamos un movimiento de la Policía Nacional e inmediatamente las alertas, las alarmas se encendieron en este lugar donde vemos que empiezan a ingresar más servidores policiales. Se habla preliminarmente o extraoficialmente de que se trataría de un ataque armado dirigido hacia un ciudadano, el cual pues hasta el momento no hay mayor información. Este centro de alto rendimiento funciona aquí en la calle Presidente Juan de Dios Martínez, donde se habla, como lo decíamos, de manera preliminar, extraoficial, que habrían atentado contra la vida de una persona. ¿Qué hacía dentro de este lugar? Seguramente entrenando, seguramente haciendo actividades de sano esparcimiento, deporte. ¿No hay versión por el Alex Paredes? Se trataría del dueño, ¿no? Se trataría del dueño, de lo que se habla extraoficialmente, se trataría del fallecido Alex León Paredes. Alex León Paredes, un reconocido personaje de la televisión ecuatoriana, fue participante de realities de televisión, como por ejemplo Calle 7, fue también ganador de este certamen por tres ocasiones consecutivas. Se habla de una figura relevante que hacía comercio en el Cantón Milagro después de su retiro de la televisión nacional y que ha sido asesinado de manera preliminarmente. Se habla, muy buenas tardes, se habla de que sería él la víctima que ha perdido la vida en manos de sujetos armados que habrían llegado hasta este lugar, hasta este centro de alto rendimiento, donde él impartía clases. Se habla de que habrían llegado hasta este sitio y le habrían disparado. Preliminarmente se habla de que sería Alex León Paredes, se habría producido la muerte de un ciudadano muy conocido aquí en el Ecuador. Vamos a escuchar las declaraciones del oficial de la policía. Sujetos a bordo de un vehículo habrían venido y ingresan al interior de este espacio deportivo y le propinan, van de manera directa contra el dueño de este gimnasio y le propinan algunos disparos. Ya al verificar en el lugar de los hechos, se logra determinar que hay algunos cartuchos tipo 9 milímetros y cartuchos difusivos. Es así que de manera inmediata articulamos nuestras unidades del eje investigativo para determinar el móvil del hecho y los posibles causantes. Asimismo estamos haciendo el levantamiento de cámaras para determinar el antes, durante y después del hecho y lógicamente determinar e identificar perfiles de los posibles causantes de esta desgracia. Una muerte selectiva, coronel. Al parecer, sí, al parecer vienen de manera directa y le propilan algunos disparos a la víctima que hoy por hoy se conoce de manera extraoficial, que años atrás o tiempo atrás habría participado en un reality de televisión conocido a nivel nacional. ¿La identidad de la víctima, precisamente? Bueno, en este momento estamos determinando, estamos verificando la documentación para determinar con exactitud de quién se trata. Pero hoy, por el momento, es lo que le podemos manifestar, es la noticia que le podemos dar a la comunidad y a la ciudad. ¿De ambulancia, coronel? Sí, la ambulancia se tiene conocimiento que ya en el escenario del delito, producto de esta desgracia causada por los delincuentes, hay una persona victimada de sexo masculino aproximadamente de unos 30 a 35 años de edad, hay una persona herida, las mismas que fue evacuada por una ambulancia de aquí de la localidad. ¿Se encontraba solo la víctima o había personas entrenando? No, había más personas, dos o tres personas más entrenando aquí en la localidad. Esta es la información que tenemos hasta el momento que pronunciara la comunidad o a la ciudadanía en general. Ya será el transcurso de los días o de las horas en las que vamos determinando ya con exactitud y precisión que... Bueno, son las declaraciones del oficial de la Policía Nacional que nos dan hace contados minutos. Vamos a recapitular un poco, tuvimos unos pequeños problemas de audio. Se hablaba extraoficialmente de que era Alex León Paredes la víctima y sí, lo acaba de confirmar el oficial de policía. Es Alex León Paredes la persona que ha sido asesinada dentro de este CrossFit. Sujetos habrían ingresado hasta este lugar y le habrían propinado varias detonaciones de arma de fuego a él y también se habla de que existe una persona herida. Alex León Paredes es o fue uno de los destacados participantes del reality de televisión calle 7, donde además fue tricampeón y era una de las figuras más relevantes de la cadena de televisión nacional que incluso logró representar a la franquicia ecuatoriana en torneos internacionales bajo la misma etiqueta o bajo el nombre de calle 7. Nosotros estamos en vivo y en directo desde este CrossFit donde Alex León Paredes trabajaba, era entrenador. Él se encontraba junto a otras personas aquí alrededor, pasadas las 17 horas, cuando habrían llegado sujetos en extrañas circunstancias, ingresaron y le dispararon. Se habla de que sería una muerte selectiva. Le habrían propinado varias detonaciones de arma de fuego, las cuales pues acabaron inmediatamente con la vida del ex chico reality Alex León Paredes. Nosotros vamos a continuar en este video. Gracias. 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 Gracias.